¡Vamos a bolitos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Joder! ¡Let! ¡Go! Vamos a bajarlo un poquitito, pues tú sabes, porque hay que concentrarnos muy bien ¡Vamos a partir, putas! ¡Adiós! ¡Madre! Las putas, muchos culos. ¡Mira cómo están cayendo los culos! Vamos a caer aquí, vamos a caer aquí, 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 aquí No, esto es que me van a caer aquí, no sé, sí, vete para allá, vete, vete, no, 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 no Pa' aquí no, pa' aquí no, mamón, vete, vete, vete Aquí, 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 vamos a mover Oh, con cofre, vamos a mover Eh, sniper, muy bien, muy bien, cabrón, tu puta madre Vamos, vamos bien, vamos bien Otra cofre más Más minigun, que cojones No estoy bien Vamos a 505 yupada Ay, Dios Una de mis seis, vamos más cima Hablo loco, tú, lo tío, te estoy ya Oh, shit, aquí hay uno Me lo tiraste Uh Me lo tiraste Uh Uh uuuu vamos vamos es el poder poder de la hostia oh verdad esto es lo que necesito tío tío chaval espérate vente vamos a subir para acá este cabrón dejó ah no 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 creo que no dejó vamos quedando no cayó todo no cayó todo verdad si pero también apropiate eso ah bueno vamos a vamos a lutear toma 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 esto loco uy se me acuerda salió un escar hola loco esto no tiene rifle hola dame eso eso yo quiero toma toma voy vamos ya vamos ya vamos ya ostia vamos para allá para acá el traje pueden dejar mira si se ve en azul mira ahi esta este loco loco tx3 loco loco vente loco vente ok No te voy a matar el pan mío, papi. Me cago en tu puta madre. Toma el chugo, toma el chugo. No te hagas. No te lo maté, te lo corré, 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 corré. Yo cambio esta mierda por el juguito. Es que viene rápido. Vamos a matar. Arriba, están arriba. ahí arriba cayó uno a ver lo que donde esta el otro no se esta arriba, se quedo arriba todavía ok, yo subo la tiro, la tiro oh emiso ya di, ya di, vamos no cuidado, tienes otra mas hablo, mucha gente loco esta es la guerra mira ah, me caí vienes para acá toma, que hay un escudo 50 cogelo vienes para acá vienes para acá mira la esquina aquí venga te dio jajaja mira la allí lo veo estoy esperando a que nosotros salgamos loco uff loco esto se esta complicando con cojones este lolito que vamos a hacer lolito ay lolito se estan enrochando bueno estan para otro lado pero hay que espantar a del amigo del creo que si au se dispararon vamonos, vente vamos ya tu estas arriba destira la punta arriba busca, busca el de estos oh se la estuvo me asustaste corre, corre, corre suba, suba, suba ey, disparo esta en el edificio yo lo vi tranquilo, tranquilo si, si, yo tambien lo vi oh, menos lo vi le podemos rechar por la atras vente ok podemos recharle vamos podemos recharle vamo buena, buena, buena ahí afecte a nosotros la gente si, le monte matalo, matalo matalo, matalo matalo, matalo matalo, matalo, matalo es buena, buena falta uno, falta uno voy a arrocharle, voy a arrocharle siguen disparando, siguen disparando para que no se apacate estoy aqui abajo uuuu buena vamo tienes palo de metra? eh, si, yo tengo, yo tengo papi toma ahi esta oh jaja, pero bien perfecto vamo lolito, estamos matando la liga que pajo salve ninja esto es para ti gente por todo lado eh, cuidado, cuidado la montaña, montaña, montaña uuuu metale, 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 metale Aquí está el 72 Si, yo no tengo, yo déjela en el night Ya luchamos, dime tu No, tenemos que, no tenemos que, no tenemos que No, mente, mente, mente No Hostia, mente, estirate, esta bien, esta bien No te jode, no te jode Tenemos que estar pendientes para que no nos vienes para acá Tranquilo Brinca y ya esta Vámonos, vámonos, vámonos Porque si no, no este ciclo loco Los ganan en el puesto, tenemos que estar pendientes para no los ganan en el puesto Los veo, míralo Vite Le dio uno Me dieron, me zumbó con flecha ¿Cuánto fue? Y uno en la, en la, en la, en la piedra Mira que hay uno en la piedra No, no, son los dos, mira No, no Cabrón crea Sí, loco tenemos que ir Tenemos que ir, loco Vámonos, 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 vámonos Estos caras los tienen bien pillados Bájate Círculo tú, círculo tú, círculo tú Apúntale que viví para aquí Está ahí todavía Ahí está muerto, ya vámonos por carajo Vámonos, vámonos, olvídate de eso, olvídate de eso loco Ok, vámonos Porque el ciclo está ya cerca y nos tenemos que ir Mira dónde está el ciclo Válgate Sí loco, tenemos que irnos ya Ay, sin yo pa, sin nada Vengo gente, por allá Está lejos, está lejos, está lejos, está lejos Está lejos, está lejos, está lejos Nosotros vamos por aquí, eso que no nos va a salir por dónde vamos Ah, loco está lejos No, está ahí está el ciclo, está el ciclo Si no nos paramos, nos llegamos Aquí hubo como que una agueja Ajá Nos pilli cabrón Un pilli de dónde Az, cabrón, el tipo El tipo nos vio, el tipo nos vio, el tipo nos vio, está lejos, está alejos El tipo nos me vió, el tipo no me vió Está esperando, está para llegar el, está esperando para llegar al... y esperarnos el cabrón si es que nos vio no se, pero yo pienso que el me vio tu tomba hasta aquel verdad que si porque como que murio en un instante loco aquel si oh mira uso brinca brinca tombao ay carajo mamame ay carajo mamame oh floteate eso pego las balas lenny hay mas no vete 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 tengo dos potiquines papo no pa ya corre llega llega llegamos llegamos create algo toma voy a coger la voy a dividir los vendas esta bien voy a tener 77 ahi esta cuantos te di? 7 no tenia nada no tenia nada materiales piedras botiquines yo tengo mucha tengo equipo porque yo lo tumbe lo tumbe lo murio en un instante si si eso mierda me asusto vamos pa ya vamos pa ya lolito vamos pa ya lolito vamos pa ya lolito vamos pa ya lolito ahí veo una escalera vamos pa ya lolito no soy por aqui no soy por aqui esta escalera que estan aqui cregan ok mejor estan aqui estan guirreando nos veo vente vamos pa ya mata de distancia hay que matar de distancia no la hay no la hay no te haces que ni cuanta nada se tiro se tiro pa abajo oh esta jodido esta jodido esta jodido ahora si ahora si buena david hay otra por aqui hay otra por aqui no no que paso aqui tranquilo tranquilo hay cabron corgi tiene 5 curao? ahhh diablo tenemos quien es happy lo loco ay dios mio no me cojas porque anxiety hay que matar del automation hay que matar el que yo tenga, vente. Se los quedo el escudito loco, los quedo. Vente. A ver, maria. El escudito, mamá, se los quedo allí. Si, mamá. Pero ya cambias por la sniper. Yo podía, Hacho, pero teníamos que irte a vida. Vamos ya. ¿Ya? No, en serio. No hay mambo. Tienes materiales de, o sea, de materiales. Mira, aquí hay gente, mira, están 60 en el eje. Van corriendo por el borde. Por los bordes, van corriendo por el medio de la tormenta. No, polla. Lo pego, lo pego, lo pego, mira. Están ospiendo árboles. Lo pego. Le dieron. Va en mambo. Ahí hay otro allá. En el 75, en el 75. Ok. Está creando, está creando. Lo voy a crear. Uy, cabrón. Sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Arrucharle. Oh, qué hermano. hay uno aqui hay uno aqui oh me ha dado uuuy ya deje echo y 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